Aquí está la gallina india, miren, qué rica, sí, aquí la están aprobando, aquí le van a echar la sopa a Maggie ya, que es ligero se está arlandando porque hay un fuego hermoso, ahí están sacando la gallina que ya se ablandó, la están sacando para echarle la verdura al caldo porque la verdura se echa después de la gallina y pronto las van a asar, en el carbón, aquí pueden asar la carne, una puesta de ajo, este mostaza, pimienta y sazonador y salita, espéreme, espéreme, una cotita de limón, miren, pollo y un rico asado a la parrilla, eso, este es para echar tortillas, una plancha, aquí estoy, ve, ¿a dónde estoy aquí doña Coco? En el río de Guasapa, en el río de Guasapa, departamento de Chalatenango, departamento de Chalatenango, Aguilares, 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 Aguilares a copa, a saber, estamos en el río de Guasapa, municipio de Aguilares, y departamento, departamento de Aguilares, ah, nombre Aguilares no es departamento, municipio de Aguilares, municipio de Aguilares, río de Guasapa, cabal, estamos en el río de Guasapa, aquí está el pedrero y aquí estamos cocinando, ve, estamos enfocando el río de nuevo, ya la gallina ya la sacaron, solo la verdura falta, ya le echaron la verdurita, ahí está la verdura, con el olor, pipiancito, papita de todo, y aquí, pipian, zanahoria, chitulín, y aquí está Gloria Trevi ayudando a juntar el juego, una bailarita, ya te vas a quemar los zapatos, estoy apoyando el juego, tal vez me trae pista a Santa Claus, estoy llamando a la suerte para que, mira, te está llegando el humo y la llame, me va a quemar el hilo, me está quemando toda la belleza, eso, quedamos en continuación con este video, un saludo, para mis dos hijos allá en Santa Ana, ciudad morena, hermosa, que viene esa patrona Santa Ana, allá fui criada, pero soy capitalina de nacimiento, y que Dios bendiga al pueblo salvadoreño, y un enorme saludo de aquí a El Salvador, niños ricos, lindos, a la familia Castillo, y a usted, doña Coco, eso, gracias, gracias, como mi jefa, ¿dónde está mi jefa? Allá está, lavando un pleto, doña Miriam, un pichén, doña Miriam, un saludo para usted, ¿por qué? Porque yo la quiero mucho, yo también te amo, gracias, doña Miriam, que reine, como Cucatleco, seguidores que nos dan ley, ayúdenos, necesitamos acá, nosotros somos luchadores, emprendedores, no tenemos pistas, pero somos felices, con la ayuda de Dios y la colaboración de usted, el granito de arana, acá las bailarinas, acá, aquí los padres, el padrecito, todos los baroncitos que nos acompañan, nos están apoyando en darles seguridad a nosotros, las bellezas a las mujeres, también un saludo para los hombres hermosos, trabajadores, hasta el marbolito, para la princesa Celina, de mi afecto para ella, ella es la princesa, un respeto para ella, y salúdenme, denmele like, porque ella es una princesa real, muy buenos días, con permiso, sigo apoyando el juego, ya tengo hambre, estoy deliriendo, nos quedamos en continuación, y Denny, que son mis hijos, ellos no creen que yo aquí participo, me tiene, me discrimina mi mismo o hijo mayor, pero yo le digo, no, hijo, equivocado estás, le digo, algún día me vas a ver en las redes sociales, yo no ando haciendo cosas fuera de X, etc., yo ando lo que ando, mijo, le digo, pero si usted no cree, algún día se va a convencer, le digo, que yo ando con una gente luchadora, emprendedora, de allí vengo yo, y ahorita, a apoyar el fuego, miren que encendido está el fuego, Wilmer está conectado, desde Santa Ana, allá, una colonia que es España, aquí, que me vea, que estoy apurando un juego, aquí tenemos una sopa de pollo, mira, hijo, gallina, de gallina india, que no me querás, hijo, pero esta es una sopa de gallina india, ajá, ahí recordame, pero yo, este, te quiero mucho, pero yo jamás, no pienso vivir ni un minuto contigo mientras estés con esta mujer, ¿sabes por qué?, no me quiere, si una nuera buena, es una suena buena, ella no me quiere, que te quiera vos, con eso me conformo, estoy feliz, que te reine el amor y la amistad, pero yo, te quiero, sos mi hijo, te amo, pero va, feliz navidad, hijo, ahí recordame, pero yo no vuelvo a casa, porque no te portaste bien, fuiste malcriado, bueno, dijo, gracias, oíste, feliz navidad, falsábamos. Eso, quedamos en continuación cuando estemos asando la gallina. Es que mire, es malcriado.